El día de ayer la brigada del cibercrimen detuvo a Judith González Barra, una de las 10 más buscadas lanzas del sector del eje comercial de Providencia. Esta detención se produce netamente por la ayuda a la ciudadanía. La Policía de Investigaciones sube esta información al Facebook de la Policía, que tiene más de 300.000 amigos. Por tal motivo la gente empieza a entregar información, esa información se canaliza, y en un trabajo de inteligencia y seguimiento, esta brigada logra el paradero de esta ciudadana que tiene tres órdenes de aprehensión pendientes por el delito de hurto. Su modo perandi era netamente el descuido de las mujeres. Es una niña que se viste como una señora, que anda con bolsas, que pasa como una compradora más dentro del eje comercial de Providencia. Porque la idea de ello es querer pasar desapercibido dentro de la masa para poder realizar su delito. Efectivamente ella tiene la característica de lanza, ella tiene más de 15 detenciones anteriores. En este momento tiene tres órdenes de aprehensión pendientes que fueron realizadas en el día de ayer.